JEPU FM, tu radio. Aquí están las noticias. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Cuatro de la tarde en todo el país. Treinta y dos grados tres décimos en la temperatura en Buenos Aires. Treinta y seis nueve la sensación térmica humedad, cincuenta y siete por ciento. Diego Gellar descartó una ruptura de las relaciones con China. El designado embajador en ese país dijo que sería descabellado pensar en eso. Señaló que cualquier decisión que tome el gobierno respecto de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz debe ser en consenso con los socios chinos. Gellar se presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado que evalúa su pliego de designación. La Corte Suprema busca otorgar un aumento salarial a todo el Poder Judicial. Con ese fin pidió a la Jefatura de Gabinete de Ministros la modificación de partidas presupuestarias. De esta forma el incremento será del 10 por ciento y aplicable desde el primero de enero de este año para todas las categorías. Así está el tránsito en Buenos Aires. A Avenida Garay del mil seiscientos al dos mil trescientos no funcionan semáforos por corte de luz. Habilitadas Rivadavia y Río de Janeiro tras manifestación y Viamonte y Paraná tras incendio. Treinta y dos grados tres décimos en la temperatura en Buenos Aires. Treinta y seis grados nueve la sensación térmica humedad. Cincuenta y siete por ciento el cielo está despejado. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Viene el rotativo del aire. Viene el rotativo del aire. ¡Viene el rotativo del aire! Gracias por ver el video.